Jamás conocí a mi madre, de mi padre no sé quién fue Por eso todos me dicen que soy el guacho José Jamás conocí a mi madre, de mi padre no sé quién fue Por eso todos me dicen que soy el guacho José Yo duermo en los matorrales o debajo de un peral Hecho las penas al hombro cuando alguien me trata mal Cuando llegara ese día que de la tierra me iré Escriban en un madero, se murió el guacho José Como igual que el año pasado, porque ustedes saben que yo el año pasado ya vine para acá Está igual que cuando el perro se sea los huevos Claro, yo vine este año y yo quiero que, así como el año pasado había tanta juventud, darle a conocer algunas cosas Esta guitarra que yo estoy tocando es una guitarra verdaderamente antigua Es una guitarra española antigua, de las pocas cosas buenas que trajeron los españoles para acá Fue la guitarra, claro Y yo la toco como la aprendí a tocar en mi tierra, de mis mayores, ¿no? La vestimenta que yo tengo, a ustedes les causará extrañezas, se imaginan que yo venía vestido de guaso Pero el guaso en mi tierra es otro allá, el que anda en camioneta con un farro de pasto y un tambor de aceite Todo el día leseando O sea que me cuesta, no es para qué transmiten esta cuestión de que uno no puede hablar Yo ando con el corazón, estoy con el corazón así ahora apretado Porque después va a salir el pelambre, a decir la boca que tiene este hombre Sobre todo las mujeres son las que más pelan, ¿ah? Pero las mujeres de mi tierra, ¿no? De las de Quina, de Quina, de allá de Temuco Claro Oiga, si ha fijado usted, a mí me chantalla porque yo siempre digo la palabra mear y mear Mear, puta, yo siempre digo, yo ya que echamos una mear, echamos una mear Y la gente piensa que este de mear es insolencia Y yo creo que no es insolencia porque mear es una cosa lógica Pirimpinflautica y circunvirúmbica, es decir, una cuestión natural El problema es que nosotros tenemos maldad en la cabeza y miramos esta cosa con ciertas, digamos, otro sentido Pero ustedes han de saber, amigos, que en este mundo mañoso Nadie de mear se escapa Mea el rico, mea el pobre, mea el obispo Y el papa también, mea Pa' aquí estamos con cosas, andamos con yegua roa y atajando caballos coco, ¿no? Pasando a la siguiente disertación, entonces yo quiero Puta, pensar que me pagan pa' que venga yo Ay, María, señor, por Dios Pensar que mi mamá no cree nada, toda esta cuestión Mi mamá vive entre Villarrique y Bucón en Playa Linda, se llama Rosa Estera Vende lechuga, rabanito, verdura ella Ustedes dirán, ¿esta es parte de su actuación? No, es verdad Y mi mamá un día me dijo, hijo, ¿por qué no busca trabajo? Mejor será Y yo le dije, mamá, yo soy un gran artista internacional Claro, si yo andaba por puta, yo andaba, me he paseado por París, andaba por España Puta ¿Para quién de ustedes me ven? Con este traje, amigos, que no representa al huaso, sino al hombre campesino, al de más abajo El huaso de aquí anda como huaso y trabaja como huaso, allá no Allá el huaso es jutre, que es el pudiente Y nosotros con este vestimiento somos el hombre que hacemos el trabajo del huaso Por ejemplo, los calzoncillos que yo ando trayendo son de bolsa Y ustedes se reirán, dirán, ¿qué va a ser cierto? No, si son de verdad los calzoncillos Y son de bolsa de quintal de harina, incluso aquí dice aquí Compañía Molinera Villarrica Claro Y le apuesto que son mis calzoncillos, son hartos mejores que los mismos que tienen ustedes Porque estos calzoncillos tienen dos botones arriba y para abajo es libre, poiga En caso de cualquier cosa, puta, es llegar y... Fuera nomás, poiga Entonces, este de más vestimenta, amigo, la llevo con orgullo Sobre todo algunas cosas que son de mi niñez La sueca, por ejemplo Que yo sé que los cabros jóvenes no la conocen Porque las suecas son zapatos con madera de palo Claro, madera de palo, puta, que soy inteligente Me está crujiendo, ¿ah? Oiga, el primer par de sueca que yo tuve en mi vida Me la regaló mi mamá a las diez años Puta, me acosté con las suecas, tanto las quise En la noche me meé en la cama, oiga, uh Al día siguiente no las podía sacar Por eso con estas dos manitos, amigo Y lo digo por estas luces que me alumbran Me gané mis primeros zapatos a los diecisiete años Tenía una peuca por allá arriba yo Una hembra Una tremenda mujer, oiga, ay María Pero un mueble de como de dos metros, paño Y entonces como ir a pata vallaba Así que las agarré y me compré zapatos Que me largó ese mismo día la novia, diga Por cochino Porque los primeros zapatos que yo tuve eran zapatos plásticos Y cuando uno se pone los zapatos plásticos Con el cuero pelado así, sin calcetines Emiten un sonido bastante familiar Entonces me echó la culpa a mí Y creyó que la novia que era yo Por eso entonces Decidí comprarme Otro par de suecas Son las que ando trayendo Todas estas cosas nosotros las compartimos Estas vivencias que a lo mejor le parecen simples a ustedes Pero que son parte de nuestra cultura campesina Vamos allá Mañana me voy del fondo donde tengo mi amor Me voy para Santiago mandado por el patrón Adiós guasita linda, adiós bella mujer No llores por tu guaso, que pronto a devolver Adiós guasita linda, adiós bella mujer No llores por tu guaso, que pronto a devolver A ver las palmitas que me acompañan Eso Esa parte me gusta Del fondo de las tres cruces, yo soy el capatán Y nada me importaría de ser un peón no más Adiós guasita linda, adiós bella mujer No llores por tu guaso, que pronto a devolver Adiós guasita linda, adiós bella mujer No llores por tu guaso, que pronto a devolver Adiós guasita linda, adiós guasita linda, adiós bella mujer ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas Así se les pide yo, ah Yo digo ¿Cómo están las vacas? Y ustedes contestan Unas gordas y las otras flacas Vamos allá ¿Cómo están las vacas? Un grito, a ver ¿Cómo están las vacas? Un grito y otras flacas Se nota que toman leche aquí, ah Las palmitas aquí, vamos allá Hagamos fiesta ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas ¡Yuuuuh! En las noches del invierno soy matrón Cuido bien a los corderos Igualito a los terneros Y aunque sea un simple obrero Mi conformo soy cantor ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas ¿Cómo están las vacas? Unas gordas y otras flacas ¡Uy, esta madre! Esto es lo que me gusta a mí Cuando la gente comparte el sentimiento Cuando uno se alegra Cosas, así es la vida campesina, amigo Yo creo que el campesino Tiene muchas cosas Valores que en la ciudad se han perdido Uno de ellos Cuando muere un pariente en el campo Allá lo velan Lo velamos, digamos Más bien una semana Tres días, cuatro días Y harto que comer y que tomar Cosa que se nota Que el muerto se sintió, poñor Puta, en el pueblo Lo meten ahí en la iglesia Ahí cuando mucho Le comían un cafecito Eso no tiene gracia Son valores que no están Tan lejos Igual que el valor de la palabra Del campesino El campesino en el campo No tiene ninguna necesidad De firmar ningún documento Solo a veces Basta la palabra empeñada En el pueblo ese hombre Perdió ese valor Ustedes para hacer cualquier cosa Yo para venir para acá Tuvo que firmar un contrato Si no, no me creen Que vengo para allá Para acá Imagínense que no vengo yo ¿Cómo se hace festival? Claro Entonces Noé ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos hablando de valores Valores culturales Que ojalá nunca se pierdan Amigo Por eso yo les decía Antes que el festival Tiene que llamarse Como se llama Y punto Ahora este otro valor Este es un instrumento Amigo Que ya está en vía de extinción La acordeón a botones Ya no se toca Qué lástima En Chiloé Fíjense que se usó Y todavía se usa La acordeón a botones Pero ya tampoco la tocan En mi tierra todavía Se usa esta acordeón Que por allá se llama Cuncuna Porque mire No importa que sea Ñato Pero que respire Y no importa Que lo tenga chico Pero que se le estire ¿No es cierto? Claro Entonces Ahora por mi tierra ya Para que ustedes sepan Se hacen torneos campesinos Yo les voy a aclarar la cosa Los torneos campesinos Son fiestas Son competencias De fútbol campesino Que se hacen en un solo día Primer premio Una maquilla Y diez litros de vino Segundo premio Dos corderos Y diez litros de vino Tercero Un cordero Y diez litros de vino Ahora Son los torneos De allá Son con cuatrocientos Jugadores por lado No andas nada Con chico Los viejos allá Cuatrocientos para allá Y cuatrocientos para acá Y un arquero Con el otro No se ven Porque siempre En la cancha Tratará le mandaron el gol Mientras todo esto ocurría En la cantina Se tocaba la música Antigua Con acordeón y guitarra Respetuosamente para ustedes Estos viejos valses antiguos Quatrocientos para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias, los perros diablos! ¡Gracias, los perros lagarteados, bragos! Mi mamá me manda justamente a mí a colocarle barraco la tancha. El dueño del barraco estaba como a 5 kilómetros de lejos. Y yo tuve que ir con la tancha para allá así que la llevé en carretilla para allá. En una carretilla de mano la tancha. Por la mitad del camino se me pasaban malas intenciones mías de vender la tancha. Cuando llego con mis tancha allá del dueño de affacolito pregunto, le dije, buenos días, caballero, buenos días aquí traigo la chancha, como no me dijo pásenla para allá, va a la quinta, ahí está el barraco preséntesela a usted mismo oiga, se la presenté al barraco ni conversaron nada de que cómo te llamas tú tu papá anda ahí, ni una eso es lo que tienen los animales que no andan con rodeo cuestiones de cómo, vamos a dar una vuelta vamos a tomar un trago, te invito a pasear mentiras del humano, oiga la chancha con el chancho hicieron lo que tenían que hacer y punto, y se acabó la costa en la tarde yo juzgar mi chancha puta, la chancha se venía riendo sola en la cardilla llegué a la casa, la encerré como a esta hora, llegaría un poquito más temprano sería le di a Fred una cáscara de papa y la encerré voy a ver al día siguiente la chancha, no estaba nada se me había perdido y cuando se pierden los chanchos en el campo puta, aquí es problema la cuestión, oiga, porque uno sale, mi mamá salía por este lado mi mamá por allá o sea, mi mamá para allá claro, mi hermana por el medio y yo por este otro lado en la noche buscando los chanchos, en el que los chanchos son igual que los pavos pañuelos, a donde encuentran la noche a Ezequielo total que puta, habíamos andado harto buscando los chanchos y de repente mi mamá un grito hijo, que encontrarte los chanchos no, aquí están yo decía, para qué me pregunta a mí si ya la había encontrado y allá pañuelos, me da cuenta usted son cosas que uno no se las puede explicar ve, hasta a usted le da risa esta cuestión no siento que tengo la razón yo al final de tanto buscar la chancha la encontramos estaba arriba de la carretilla la chancha esperando que yo la haya devuelto allá vamos allá oiga, un momento, un momento pare, pare que la novia quiere mía esta es una tonada que tiene su estilo y tiene su historia es la historia de un tío que yo tenía que compró una casa en el pueblo este viejo como campesino se compró una casita en el pueblo la arregló, la pintó blanca y la reja la pintó negra o sea, la casa blanca y la reja negra con la lluvia del sur y el viento se le peló el antes jardín más bien la cerca digamos que se le peló la reja ahí nació el título que se llama reja pelada y ustedes con el estribillo me acompañarán si tienen la bien, por favor vamos allá tengo una casa blanca con reja negra reja pelada tienen que decir ustedes tengo una casa blanca con reja negra reja pelada para cuando me case con la Ruperta reja pelada tengo una casa blanca con reja negra reja pelada para cuando me case con la Ruperta oiga, tiene que ser a un tiempo si que van a cantar claro, si aquí la cuestión no andan lotes están remitiendo la televisión vamos para el Paraguay no sé para dónde crees vamos entonces hagamos que como que somos chilenos a ver las palmitas en primer lugar vamos allá tengo una casa blanca con reja negra reja pelada para cuando me case con la Ruperta reja pelada de Villa Rica pa' abajo doscientas leguas reja pelada tengo una casa de alto para mi suegra reja pelada de Villa Rica pa' abajo doscientas leguas reja pelada tengo una casa de alto para mi suegra reja pelada la palmita arriba chiquillo yuuuh 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 con alto color para que la gente no diga puta este gallo canta como la pero por lo menos la se empeña de la guitarra o no siquiera bueno ese era el chileno loco pero vivo loco para mi suegra y silla al otro lado reja pelada tengo un chiquero es santo para mi cuñado reja pelada para mi suegra y silla al otro lado reja pelada tengo un chiquero es santo para mi cuñado reja pelada gracias buenas noches y este asiento 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 no se hallan nada todavía pues bueno yo le agradezco que ustedes compartan esta esta fiesta chilena amigos nosotros hemos venido ya de de Temuco y me gusta a mi conversar no venir a cantar como los loros aquí me gusta conversar hacerle la conversa conocerlo un poco más mejor yo sé que usted una gran mayoría no me conocía pero quiero decirles que yo soy un hombre casado lamentable no felizmente o sea más bien mi señora se casó conmigo puta yo que tuve mala suerte en el amor oiga no hay que ir roto campesino mal trajeado oiga mal avenido oiga yo me arreglaba harto con las niñas pero no pasaba nada oiga me colocaba unas tapaduras de oro con esos chocolates amarillos que salen de los y me mandaba una risa ustedes saben que yo vivo en una tierra que se llama Playa Linda que está entre Villarrique y Pucón es zona turística y la riquería iba para allá con carpa con cuestiones y unas hijas oiga parece que los pantalones se lo habían hecho encima de la mesa oiga y nosotros como éramos rotos de ahí le entregábamos la leche, dos litros de leche en la carpa a las 7 de la mañana y le tirábamos el ojo a las cabras oiga que las cabras no los pescampan es una cuestión de que hija es rico de a dónde oiga unos dicen que tiene olor a pobre oiga pero de puro picado oiga mire la lecera lo que es la maldad campesina oiga de puro picado le llevábamos cirgüelas verdes con sal a las cabras y con la leche que habían tomado en la mañana ahí me di cuenta que la mujer por más linda que sea oiga cuando van para allá, puta que se ponen feas ahí me di un gusto personal amigo no es que nosotros teníamos, aquí ustedes le llaman baño le llaman eh... ¿cuánto le llaman? puta total que tiene hartos nombres allá en el campo se llama descusado si es que hay el descusado es una... un techo lido digamos de... de cuánto se llama cartón y la puerta es de saco y las niñas más lindas puta yo las tuve sentada ahí ahí con eso me conformaba y después que se paraban ellas ahí me sentaba yo miren... puta que serían eso digo pero son cosas de... de cabros, bromas, de tonteras pues a mí que a propósito con el baño me han pasado hartas tallas la primera vez que yo conocí un baño señor fue cuando un día mi mamá me dijo arréglate porque mañana vamos al pueblo vamos a ir a emplear emplear se llama ir a comprar a los emporios ahora se llama supermercados que es lo mismo pero le han cambiado el nombre puta yo me arreglé me acuerdo que me la es la mañana me la es, las verijas me la es claro si roto soy roto aseado poño y allá se lava la orilla del río uno en la mañana temprano oiga uuuu... está chiquitín no hay que con el frío se chica todo oiga si estoy mintiendo díganme ustedes puta me arreglé y me lae el cogote me lae los talones oiga sobre todo los talones porque allá se siembra trigo y uno hace café de trigo y cuando lo tomo muy cargado el café se va al concho de los talones oiga totalmente es de que llego yo y me voy con mi mamá al pueblo y allá me encuentro con mi tía que había matado a una gallina con mi tío en la mañana una gallina negra que tenía los viejos oiga así ponía de a dos huevos la gallina o sea digamos un huevo con dos yemas que viene a ser lo mismo yo no sé si era el problema de que el gallo era el... el yo... claro cachiporrea aparte o era la gallina la que... se las tenía por buenas para poner huevos habían matado a esa gallina oiga y a mi me dieron la mejor presa un ala cuando usted vaya al campo y le den la... el ala o el cogote significa que así es como lo quieren a usted cuando uno le da el cogote quiere decir que lo miran como carne de cogote si le dan un ala es porque quieren que uno se vaya luego no después de lleno me dieron ganas de ir al... al descusado yo nunca me imaginé que en el pueblo el descusado estaba adentro la casa son alto más cochino que en el pueblo que en el campo allá en el campo el descusado está como a 300 metros lejos uno hace lo que quiere si quiere se parte allá nadie le dice nada maño en cambio oiga en el pueblo todo es apretado cuando llegué al descusado oiga ese de pueblo me dio risa porque no allá como hacer la cuestión oiga una taza blanca en el suelo oiga casi con la mitad de agua limpiecita el agua yo dije esta cuestión tiene que ser para darse la cara tal vez y me mandé una buena enjuagada oiga y como yo fui a la escuela y en la escuela me enseñaron que después de comido uno tiene que lavarse los dientes y ahí mismo me mandé una enjuagada oiga como estaba solo en ese momento me entró la curiosidad había un botón negro arriba le mando una apretada oiga y se viene el agua echa un puto abajo y me tramo a llorar yo yo pensé que si a reosar la cuestión ahí pues después me di cuenta y dije puta que son inteligentes en el pueblo uno se llega se va se lava la cara se moja el pelo se enjuaga la boca y deja la huila limpia que viene a encargarse otro entonces cuando quise hacer lo que tenía que hacer oiga fue imposible no lo pude hacer que es un juentón grande oiga y muy alto no me podía sentar en la costa choqué con unas llaves atrás oiga y que quedé con las patas colgando oiga la guata con las rodillas juntas y el hoyito chiquitito al final no le pude apuntar la guaracha amigos aunque no siendo chilena llegó con las vitronas a chile y en mi tierra la cantamos así yo te quiero mirar yo te quiero mirar como eres para bailar el ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai-Fai yo te quiero mirar como eres para bailar el ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai-Fai por eso es que me gustai Por buena para bailar, el ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai A ver si cantamos, por eso es que me gusta Por buena para bailar, por buena para bailar El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai La pandilla, vamos allá Cuando mueven la cintura, me dan ganas de bailar El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai Cuando mueven la cintura, me dan ganas de bailar El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai Por eso es que me gusta, por buena para bailar El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai Muchas gracias amigo, hasta siempre, buenas noches Por eso es que me gusta, por buena para bailar El ritmo de esta guanacha, la guanacha del fai fai Me gusta mucho el fai fai Me gusta mucho el fai fai Me gusta mucho el fai fai Gracias.